Hola amigos, bienvenidos a un video más de Menlo Sound of Music, mi nombre es Juan Velázquez, soporte técnico de la marca. Hoy es un día muy especial ya que tenemos el lanzamiento de nuestro nuevo sistema lineal y para esto me acompañan mis compañeros Emanuel Tabizón, Gerardo García, con los cuales vamos a descubrir este nuevo producto. Estamos muy emocionados de poderles presentar nuestro nuevo arreglo lineal. Han sido tiempos difíciles debido a la pandemia, pero eso no nos ha detenido. Buscamos la excelencia y esta no es la excepción. Esperamos que esta caja sea de su agrado. Este proyecto nos llevó dos años de arduo trabajo. Con pruebas y errores, hemos culminado en un sistema altamente eficiente como los ya conocidos sistemas Melo. Usamos los mejores componentes para crear una caja compacta pero potente, siempre respetando un precio justo. Y pues bueno, sin más preámbulos, les presentamos el Match 210. Este sistema cuenta con características importantes como dos componentes de 10 pulgadas de neodimio, dos componentes de 1.75 pulgadas con diafragma de titanio, amplificador clase D de 1000 watts RMS, procesamiento alemán 64 bits 96 kilohertz, display integrado en la parte trasera para llamar presets, cobertura de 100 grados horizontal y 10 grados verticales. Integra All Pass Filters para corrección de fase, limitadores RMS y pico. Integra un Rigin fácil e intuitivo de 3 puntos. Ball Mount para stack de hasta dos cajas sobre un poste o subwoofer. El Bomper sirve para usarlo en stack, hasta 12 cajas por Bomper. Integra presets de corrección dependiendo la cantidad de cajas. Se ajusta el medio grave y existen los presets de tiros para compensar la caída a larga distancia de la alta frecuencia. Asimismo, podemos usar los sistemas en stack, arriba de un subwoofer o en piso, y en configuraciones de dos cajas en poste. Opción de conexión de red para monitoreo, muteo y para llamar presets vía remota, vía cable de red o si usamos un router inalámbricamente. En Light Tech Electric tenemos preparado y diseñado un kit de energía para toda la serie Match, el cual está disponible con todos nuestros distribuidores. Pues bueno, este es nuestro sistema Match 210, el cual es compacto, potente y sobre todo versátil para cualquier ocasión. En los próximos meses estaremos presentando nuevos integrantes de la familia Melo Zone of Music, tanto sistemas lineales, altavoces convencionales y altavoces de baja frecuencia. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web melozoneofmusic.com.mx Gracias por habernos acompañado el día de hoy y espérennos pronto en sus ciudades. Muchas gracias.